Música Abre la aplicación contactos Presiona el signo de más arriba a la derecha Podrás agregar el nombre y apellido Distintos números telefónicos Correos electrónicos Escoger tonos de llamada y mensaje especiales Agregar páginas web Agregar su dirección Cumpleaños, aniversarios Relaciones de contactos Añadir perfiles sociales Mensajería instantánea Y agregar notas Música Vamos a iniciar agregando un nombre y apellido O el nombre de una empresa Música 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 Agrega el número Puedes especificar el tipo de número que es, ya sea casa, celular, un iPhone, trabajo o entre otros más. Esto ayudará a que agregues números diferentes al mismo contacto, como el número de su casa, el del trabajo, el del celular y los demás. Agrega correos electrónicos y también puedes especificar el tipo, si es el personal, el del trabajo, el de la escuela y otros. Música Puedes escoger alguno de los tonos y personalizar aún más el contacto, para cuando te llegue un mensaje o llamada. Música Música Cuando te guste uno, selecciónalo y después presiona listo, arriba a la derecha. Música Música Agrega su página web Agrega su dirección, puede ser de su casa, trabajo o escuela y otros. Música Agrega su fecha de cumpleaños. Música Agrega un aniversario que tengan en común. Música Agrega una nota especial al contacto. Música Al finalizar, presiona listo, arriba a la derecha. Música Tendrás una vista completa del resumen del contacto con acciones rápidas. Música Puedes poner como favorito el contacto. Música Música Al regresar, estará guardado en tu lista de contactos. Música Así que nos vemos pronto, vale. Bye. Música 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 Música